Hoy les ofrecemos el main Garen activa el ultra instinto Y pues bueno cracks sean todos bienvenidos una vez más a otro poderosísimo gameplay cracks Pues bueno en esta ocasión traigo mi Garen sin skin ¿Por qué? Porque soy muy humilde bros El más humilde de los humildes Creadores de contenido de la liga de las leyendas bros Nadie me gana en humildad Yo tengo que trabajar hermano ¿si? Yo soy una empresa, yo soy el internet ¿Qué voy a andar fijando de si a la gente le hace bien o mal un video? No hermano Gente miserable ¿Qué voy a andar fijando de ese tipo de gente? Pobretona Estoy un poquito enfermo bros Y no precisamente de la cabeza Porque podría ser ¿no? Uno a veces ve cositas coquetas por internet ¿no? No se hagan weyes que ustedes también ven cositas Y si yo sé wey Estoy enfermo de la garganta bros O sea es un shen wevón Esa porquería no hace daño wey Y soy el demasiado más fuerte Soy el poderosísimo main Garen cracks No vas a ganar esta partida bebé De hecho te voy a dar la humillada de tu vida cabrón Ay 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 soy diamante Che Y tengo un millón de puntos de maestría Che Ahorita te voy a meter ese millón de puntos de maestría Por el orto crack Bueno basta un poquito Camil Bebé que onda GG dice la Camil Ah bueno man eh Pero si llevamos 4 minutos wey 4 Y ya quiere tirar su render Este mamahuevo Care chimba Care sapo Bueno también mi botlane Está comiendo pija Yo creo que el único decente aquí Es mi gatito Si claramente Se está poniendo cachonda la partida eh Porque la Camil y la botlane Ey 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 ¿A dónde vas crack? Demacia Not today bitch ¿A dónde vas? Y con permiso de quien pinche zorra men Están agarrando aves sucios en el chat bros Pero el poderosísimo men Garen Está in the game Trae Ignite ¿Qué pasó? Es su madre man Ay no Es su marido ahora Puta la wea No tengo flash Nada No tengo team Ver No, no No son huevadas Man No, no Surrender wey Surrender en este preciso momento Riot Coño es su madre Reporten al pinche Top laner Concha es su madre man Garen de mierda Ya sé Boluto Ya sé Bobo Pero bueno La Camil Se remonta Bro Se remonta Relájense Relájense Pepe A bueno A bueno A bueno A bueno ¿Qué es esto? Riot Coño es su madre man Lag de mierda Ay no No, no, no Dejame estúpido Dejame Dejame Boluto Soltame Papi Ya mete Cudaza Ya mete Su madre man Quien verga Quien pussy Juega con Ignite En top Ay su madre man El pescado Mamá huevo este Ay, ay Traigo Ignite Che Alejate estúpido No es que estoy feta Tonto Wey Pero man La Camil Está muriendo Una kill Por minuto Men Ay, tiro a la RL Shen Si, tiro a la RL Shen No hay que empujar Crocs No hay pedo Wey No hay pedo Pero verga Paren un poco Coño es su madre Man Que le pasa A ese cabrón Wey Ay su madre man No le hago nada De daño Rayo Wey Es porque no tengo mi skin Man Pero si yo sabía Wey Que tenía que tener mi skin O sea Está confirmadísimo Que la skin Te da poderes Cracks Que eres estúpido Tonto No, no, no Su pinche marido ¡Alargate, jejefio! ¡Wey, pero ya, man! ¡Me vas a seguir hasta la base! ¡Ah, bueno! ¡Lárgate, estúpido! ¡Sóltame! Bueno, mames, no le bajo nada al Shen Pinche Riot, güey Empresa indie de mierda, cabrones ¡Ay, ay! El demasio está muy roto ¡Man! Si no tengo skin ¿No funciona mi Garen o qué onda? ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde, bebé? ¡Ja, ja, ja! ¡No te da, bitch! Vamos a tirar R ¡Es tonto, boluto! El problema es que tampoco le gano, man ¡Vean eso, güey! ¡Sóltame! ¡Ah, bueno, ven! Mi orto me está ardiendo ¡Puta la güey, man! Bueno, voy a sacar mi blue Porque si se me acaba el mana con mi Garen Perdemos, Crocs Necesito mana infinito, bros Bien, ya tenemos full mana, bros ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Man, el daño a su madre, men! ¡Pégale a Camil, bebé! ¡Vamos, Crack! ¡Vamos! ¡Demasiado! ¡Todo tuyo, Crack! ¡Todo tuyo, bebé! ¡Todo tuyo! ¡Tienes R, güey! ¡Tienes R! ¡No lo mató, man! Bueno, también va como 0.40 el cabrón Y ya tiraron su render, man Ya me tiraron TP ¡Puta madre! ¡Ay, estoy contra ti, one, man! ¡Es el fucker! ¡Ay, tiró TP! ¡Para cubrir su torre! Ahora resulta Diamantitos de cagada Ahora resulta que ya saben usar el TP ¡Ay, ay, ay! ¡No, qué increíble, no! ¡Karen, va más o menos! ¿Cómo que más o menos la concha de tu madre? ¡Estoy fed! ¿Qué quieres, estúpido, pescado, tonto? ¡No puedes contra mí, Crack! ¡Demasiado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Lack! ¡Puta madre! ¡Más lag de mierda, men! Los niños necesitan un héroe Mi corazón y espada Siempre por Demacia ¡Dale, bebé, dale, 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 papi, dale! ¡Sin miedo al éxito de este cabrón! ¡No, no, no, no! ¿A dónde vas? ¡CRACK! ¡Demacia, pepe! ¡El combo de Karen! ¡Tiene que aparecer para cargar estos fedes, Tim! ¡Don't fucking worry! Ahora sacamos el dragón, Tim ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Aquí está el tanque, aquí está el tanque! ¡CRACK! ¿Qué quieres, pescado, tonto? ¡Vete, gordito, vete! ¡Nadie me va a bajar, bebés! ¡Térmínenlo, térmínenlo! ¡Perígalo! ¡Verga, man, Soraka! ¡Pégale, coño, pito, caca! ¡No, no, se murió! ¡No, no! ¡Cállalo! ¡Sácalo, bebé! ¡Bien! ¡Corre, wey! ¡Corre! ¡Demacia! ¡Vamos por el pescado, bebé! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, chó! ¡El poder de demacia está en the fucking game, team! ¡Tengo TP, wey! ¡Pero puedo sacar la torre, team! ¡Bien, team! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, team! ¡Bien! ¡Bien, team! ¡Bien, buena, buena! ¡Me hicieron mucho tiempo, bebé! ¡Ay no, ay no! ¡Su novio! ¡Ey! ¡Bien, bebé, bebé! ¡Ayúdame! ¡Bien, bebé, bien, bebé! ¡Bien, bebé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiramos, eh! ¡Tiramos, eh! ¡Tiramos, tiramos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Están el mismo los petes, man! ¡Bien, bien, bien! ¡Vámonos, team! ¡Vámonos, vámonos, bebés! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y este! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo les cubro, yo les cubro! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Qué quieres, estúpido? ¡Toto! ¡Demacia! ¡Pele, pele! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! No to die, bitch El poderosísimo main Karen está aquí Bebe Vení, tonto Pele, pele, es demasia Vamos team, pele Bebe Es el ADK Chupando pen en mid Concha de su madre, este cabrón Ojo, 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 ojo Agamaron, agamaron Bebes, agamaron, 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 yo hago tiempo Bebes, yo hago tiempo, yo hago tiempo Vayan por el varón, bebés, vayan por el varón Jejeje ¿Qué me persigues, estúpido? Bobo Ay, oh, oh, hago tiempo Team, hago tiempo Bebes, hago tiempo Hago tiempo Sáquenlo Verga, miente No importa No importa Lo sacamos, lo sacamos La concha de tu madre Demasia Yo meto presión Yo meto presión Yo meto la presión Vamos team, vamos, vamos ¿Qué quieres? Papi ¿Quieres que te haga sushi? Bebe Vení, pescado Vamos team Matamos al jungler Ojo, 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 ojo Tiro, bro Tiro, tiro, tiro No, no, no Rengar, papi No, tú no Bebe, tú no Ay, este papi Me los vas a pagar Cabrón Demasia No, tú debes Pégale, pégale Crack, pégale Pégale, papi Por fin Vamos, vamos, vamos Termina la Camil Sé el héroe, bro Tú carreaste, crack Junto con el AD Carry Recuérdalo, Pepe Pégale, dragón de mierda Termina con mi sufrimiento Cabrón G Motherfucking G Demasia Pégale Pégale